Bueno, aquí estamos en la playa de Parcelas Vieques. Tengo un pequeño video aquí de la playa de Parcelas Vieques, como pueden ver. Pueblo de Loíza. El último barrio de Loíza hacia... Si entras por el pueblo de Piñones, por el pueblo de Carolina, pasas Piñones y después sigues derechito hacia el área de Parcelas Vieques. El último barrio llegando casi a Río Grande. Si entras por Río Grande, viene siendo el primer barrio. Aquí hay hermosas playas, buena comida, buen sol. Si quieres hacer turismo en Puerto Rico, no puedes dejar de venir al pueblo de Loíza. Te vas a conseguir rica comida, hermosas playas y un buen sol. El día está bonito hoy, un día precioso. El mes de julio. Esta es parte del Río Herrera, que desemboca aquí, en esta playa. Esta es el restaurante... El restaurante Herrera, aquí. Vamos a probar el agua, a ver si está fría. Ah, está calientita. Está calientita. Está calientita. Una mirada desde la playa hacia la carretera. Como pueden ver, hay mucha gente, muchas familias se reúnen en aquellas áreas de allá. Compartir, hacen como unos pequeños gaseos, como les dije en el video anteriormente. Y entonces, donde ellos pasan con sus familias, ¿verdad? Cocinan, celebran cumpleaños, actividades y cosas así. Así salgo completo de aquí. Creo que el video le haya gustado a todos ustedes. No sé si me veo completo porque no entiendo la cámara, pero no que sí. No entiendo la cámara y lo unido. Gracias.